Este es un país de chorizos, lo digo con todo el respeto. No hay en ningún caso en Suecia, ni en Noruega, ni en ninguno de estos países en donde haya unos tipos elevados, y desde el primero hasta el segundo del orden jerárquico, pasando por el último, estén pringados en casos de corrupción. La imagen de España, que estuvo valorada en torno a algo más del billón de dólares y hoy está en 585.000 millones de euros, tiene una razón de ser, la corrupción. Entonces, no se pueden exigir tipos impositivos del 56% cuando los que recaudan un buen número de ellos son grandes chorizos. Y el pueblo tiene que decir que basta. Y esto es lo que el pueblo no dice que basta. Y a mayor abundamiento, nosotros tenemos un ministro de Economía y competición.